Hola gente, ¿qué tal? Hoy es 4 de octubre y vamos a abordar una fecha importante para la historia de la humanidad, el día en que una máquina creada por el hombre salió del planeta. Estamos hablando del 4 de octubre de 1957, el día en que despegó el todoconocido satélite soviético Sputnik. La verdad es que este hito histórico lo podríamos ver desde distintos puntos de vista, como cualquier otro, tal como la historia de las relaciones internacionales, la historia militar, la ciencia política, la tecnología, la física, la cultura o el derecho. Y precisamente vamos a empezar con la ciencia jurídica. El lanzamiento del Sputnik sentó la base del derecho espacial, una rama del derecho internacional y esto es completamente cierto. ¿De qué se encarga el derecho espacial? Se encarga de legislar sobre todo lo que ocurra a más de 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, garantiza que ningún astro sea propiedad de ningún estado, por eso la luna no es estadounidense. Evita que el espacio se utilice con fines armamentísticos, bélicos e incluso de espionaje. Y también garantiza que ningún objeto propiedad de un país afecte a otro. Por ejemplo, que un satélite chino no se caiga en Albacete, por ejemplo. Pero estar tranquilos, tanto si sois de Albacete como si no sois de Albacete, porque el derecho espacial nos protege. Y hablando de China, fueron precisamente los chinos quienes inventaron los cohetes en su época, hace muchos siglos. Pero aquí tenemos que hablar de dos científicos muy importantes que son el ruso Konstantin Eudatovich Tyselovsky y el estadounidense Robert Goddard. Las aportaciones de ambos para la astronáutica del siglo XX son fundamentales. En primer lugar, entienden la tercera ley de Newton. Por eso, para que un cohete salga de la atmósfera, tiene que dejar parte de su materia atrás. Y el segundo punto es la incorporación de oxígeno líquido al combustible, ya que a partir de cierta altura deja de haber O2 en la atmósfera, pero el motor tiene que seguir funcionando, tiene que seguir habiendo combustión. Por eso incorporan oxígeno. Pongo que todos conocéis el típico experimento de coger una vela o una cerilla tal como esta, encenderla y ponerle una superficie encima para que llegue un momento en que se ahogue y deje de haber oxígeno. Eso es un poco lo que pasa en el espacio. Pero no vamos a hacer el experimento aquí, ¿vale? Simplemente por el postureo de encender una vela. Hablar de Sputnik conlleva un montón de connotaciones bélicas por el contexto de Guerra Fría. Sin embargo, no podemos olvidar el trasfondo romántico. No podemos olvidar que se han superado los escritos de Julio Verne, que se ha ido más allá de los sueños de tanta gente del antiguo Egipto, de la antigua Persia, de los últimos cuatro mil años que habían dedicado su vida a estudiar e incluso a vivir, según el cosmos. Pero claro, no podemos entender este gran salto para la humanidad sin abordar el contexto de la Guerra Fría. Como todos sabéis, un proceso caracterizado por los conflictos indirectos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. conflictos como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y ahora con el lanzamiento del Sputnik, parece que se abre un nuevo frente, el espacio. Es verdad que el Sputnik no iba armado, solamente retransmitía ondas de radio para evidenciar que funcionaba. Pero otros satélites que ya estaban fabricados sí podrían hacerlo y además con bombas atómicas. Pues la Unión Soviética, unos años antes, a 1957 ya había detonado con éxito sus primeras bombas. En clave interna, el lanzamiento del Sputnik fue una baza de triunfalismo para Moscú. Un mes después lanzan los soviéticos el Sputnik 2 con la perrita laica a bordo. Los americanos, en enero de 1958, ponen en órbita el Explorer. Tiempo después, los soviéticos ponen a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta. Alan Sheffard, americano, tiempo después. Y así, una relación de tira y afloja hasta los años 90. Es decir, hasta la desintegración de la Unión Soviética. Y llegados a este punto hay que decir que en español no hay mucho escrito sobre la carrera espacial. Pero sin embargo, existe esta joya que es un libro que se titula Breve Historia de la Carrera Espacial del Sputnik al Apolo 11, escrito por Alberto Martos, un ingeniero de telecomunicaciones que trabajó para la NASA en España. Y que en este libro concentra historia política con historia de la aeronáutica, fórmulas, cosas de física, de ciencia. Es un libro riguroso, pero también divulgativo, que está genial. Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Suscribíos, darle al like, darle a me gusta, lo mismo, ¿no? Pero dicho de forma distinta. Comentadlo, compartidlo y hasta la semana que viene. Ranger 2, preparado para la separación. ¿Qué? No, no. Cooper, Cooper, ¿qué estás haciendo? Tercera ley de Newton. Hay que dejar algo atrás.